Yeah, 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 yeah Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Hoy voy a romper la noche, hoy yo voy a janguear Hoy voy a aprender y no lo voy a pasar Te juro por mami que en ti no voy a pensar Errores como tú no me vuelven a pasar A veces la noche se vuelve martirio Como nuestro amor que se vuelve un delirio Mi alma está en guerra, este renocidio Ey, las botellas de vino terminan en vidrio Ey, y tu puta en verdad que te envidio Ey, pero nada Tú vas a extrañarme cuando abran la cartera y no tengas nada Cuando él te lo meta y no sientas nada Cuando te sientas sola perdida en la nada Tú puedes arreglarlo pero no haces nada Baby, gracias por nada Ey, ahora sobran los textos y los chavos Ey, tu amiga dando like si le meto la grabo Ey, me cago en tu madre y la de tu abogado Prende la radio, te dejo un recado Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me va mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Lo mejor de todo esto era pa' salir Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Ya sé lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me va mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Lo mejor de todo esto era pa' salir No tengo que esperar que te termines de vestir Hoy en noche me la di, me voy a divertir A tu amiga le acabo de partir Como dice Mickey, no te voy a mentir Fui uno pa' tu colección No sé, entre tú y yo ya no hay conexión Pa' el cara o el perdón no hay reconciliación Ahora te escucha llorar en tu habitación No tengo ni las piernas, no me va a tapar Yo nunca forza, dejo que todo fluya Quieres mi vida y no pueden con la suya Quieres mi vida y no pueden con la suya Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pa' hacer lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me va mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Ya yo me quite, tú nunca me va mal Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Ya yo le voy a llamar Yeah, yeah A doscientas millas en un yesquí Eh, si tú quieres te lo meto aquí Eh, debajo del sol Debajo del sol Eh, a doscientas millas en un yesquí Eh, si tú quieres te lo meto aquí Eh, debajo del sol Debajo del sol Eh, tempranito en la mañana, morning Hoy y dos de marihuana, yo y ni Eh, llegamos a la bichí Tuas culo en la flau riquichí Dinero, dinero, me falta wichí Me siento rey, pero richí La nena me salió bichí Tú no me quieres, mi chichi El traje de baño no es tan caro, es de JCPenny Pero te buceo con ti tenis A ti te doy a cualquier hora como a vení Te pongo to' que el flow está flow, Kenny Eh, 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 voy de nuevo Si no quieres pa' mí ya dale relevo Eh, yo me atrevo Si es contigo yo me atrevo Eh, a doscientas millas en un yesquí Eh, si tú quieres te lo meto aquí Eh, debajo del sol Debajo del sol Eh, a doscientas millas en un yesquí Eh, si tú quieres te lo meto aquí Eh, debajo del sol Debajo del sol Eh, que to' los culos se quemen Yo soy la ola cabrona, es mejor ni remen Ah, 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 goddammit Le pasé pa' encima con la guaya y semen Ando de blanca entero, flow santero Eh, la dueña encima de mí Como si cantara bolero Eh, rumbo a guernas timbalero Eh, si tú quieres me caso contigo Adentro de un barlero, ey O a doscientas millas en un yesquí Eh, si tú quieres te lo meto aquí Eh, debajo del sol Debajo del sol Eh, ya, 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 ya Bad Bunny Boy Boy Uh, ba, ba, ba Tiplo, uh, uh, tiplo Uh, tiplo, uh, uh, tiplo Uh Uh, 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 uh Ah, 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 ah Uh, 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 uh ¿Quién tú eres? Eh Dime socio, ¿quién tú eres? Pa' frontearme a mí ¿Quién tú eres? Eh Habla claro, ¿quién tú eres? Eh Pe nombre bicho, ¿quién tú eres? Eh Dime, socio, quién tú eres Pa' enfrentearme a mí ¿Quién tú eres? Ey Ahora aclaro quién tú eres Yeah, ven acá Cabrón, tú me paga los viles No T' hablando de mí y yo haciendo miles Otro palo pa' encima de los files Ey Tú robando a Macy y yo en el desfile Hoy quiero un Uruguaya y otro de Chile Ey, ey Otro que me tira Cabrones, entiendan que Pa' que no se mira Ya mismo te cae Te tengo en la mira Tú me tira en tu casa y yo de gira Voy a la milla a matar esto Que el querer más duro te reto Yo tengo el imán, yo soy el magneto Ey A tu envidia en la cara le meto Iván Calderón pero peso completo Ey La familia en el costal Ustedes a mis hijos Pero no tuve que abortar Me hice dueño del mundo y no lo quiero soltar Por eso no me importa un carajo ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Dime el socio ¿Quién tú eres? Pa' frontearme a mí ¿Quién tú eres? Ey Habla claro ¿Quién tú eres? ¿Quién tú? 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 Lo he visto claro Eh ¿Tú no ves que yo soy caro? Tralado se nota Que mi flow es caro Eh Que con nadie me comparo Yo le llego inormal, ey Te miran raro Eh Pero, a nada, yo le paro Yo sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Eh Eh, que pa' ti soy taro ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz ¿Por qué no puedo ser así? ¿En qué te hago daño a ti? ¿En qué te hago daño a ti? Yo solamente soy feliz Yo solamente soy feliz Solamente soy feliz Solamente Solamente soy feliz Solamente Y ser feliz nunca me ha salido caro Eh, ahora veo todo claro Con dinero, sin dinero Mi flow es caro Eh, y con nadie me comparo Yo le llevo inormal, ey Me miran raro Pero a nada yo le paro No sé cuánto valgo Yo sé que soy caro Eh, que pa' ti soy caro Eh, pa' poni baby Uh, uh Uh Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Odio tus mensajes Cuando dices que tenemos que hablar Odio que yo hice Que yo hice Que tenemos que hablar Odio tus mensajes Cuando dices que tenemos que hablar Odio que yo hice Que yo hice Que tenemos que hablar Dime a quién ahora me tiré O fue por la que miré Fui pa' la disco y miré Y ni respiré Bueno, hice un par de amigas nuevas Pero nada más ahí se queda Además, tú crees que yo me atreva Nah, ni aunque una rola me beba Oh, wey, hablando de eso Puede ser que yo bien loco me dio un beso Eh, pero solo eso Eh, pero solo eso Y hablando claro más Yo ni me acuerdo Te juro que ni me acuerdo Vení con tu dieta como carajo que tú no te acuerdas Así que dame un beso y pichea Que tenemos que hablar Que tenemos que hablar Odio tus mensajes Cuando dicen que tenemos que hablar Que tenemos que hablar Odio que yo hice Que yo hice Dime Dime Cual fue mi delito Si yo soy Un angelito Y dime quién, dime quién, quién te dijo otra miel de mí Otra miel de mí Y dime quién, dime quién, quién te dijo otra miel de mí Otra mierda de mí Apuesto que fue tu amiga Siempre le he caído mal O tu primo veía mal Yo siempre le he gustado Tú lo sabes, eso es normal Baby, tienes que pensar Y no hacer un show Pero ya se lo dijiste a mami Porque me envíe un mensaje Ahora mismo que tenemos que hablar Oyo tus mensajes Cuando dices que tenemos que hablar Oyo es que yo hice Que yo hice Que tenemos que hablar Oyo tus mensajes Cuando dices que tenemos que hablar Oyo es que yo hice Que yo hice Diez en punto de la noche y salgo como de costumbre Prendas en diamantes que siguen cuando me alumbre Me diferencio de la muchedumbre A mi estilo puede que no te acostumbres No sé si irme en el Mercedes o en el Maserati Modelos extranjeras que me dicen papi Están tirando al cel, ya me quieren ver Seguramente ya están locas por coger Pero soy yo quien les llevo la champaña Si no es como él, la rubia no se baña Me voy de viaje y a las dos horas me extraña O mejor dicho, el dinero que me acompaña Soy todo un fasa en la ciudad del sol No voy a tiendas, pero yo soy dueño del mall Soy cristiano después de meter un gol Tengo a francesas hablándome en español y siempre Mucho Gucci, mucho fuera Louis Vuitton Yo no soy retro, pero tengo toda la colección Para el califa Kush tengo la conexión Para la Avenue Miami Beach en mi dirección Todo es superficial, nada real Nada raro que el dinero no pueda comprar Espejas con vista al mar Es lo único que tengo pa' poder pasar Otra noche en Miami 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 Supuestamente ya yo te olvidé Pero son las 11.34 y de ti me acordé No te veo desde que me mudé Pero soñé contigo anoche y te saludé Tratando de sellar las cicatrices He estado con modelos y con actrices Seguramente yo nunca las quise Seguramente no sé ni por qué lo hice Y en el garaje está el Bentley que tanto quería Me monto pa' fumar imaginando que lo guías Ya me cansan los trisones y las orgías Ya me cansa que mi vida siga vacía Y recuerdo que me lo decías Que si no cambiaba te perdía Como quisiera volver esos días Ahora que soy rico no tengo lo que tenía Pues mi Rolex no brilla igual que tu sonrisa Y con estas putas no me gusta compartir la frisa Si piensas volver me avisa Mientras yo sigo solo Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche sin ti 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 Otra noche sin ti